si hola buenas tardes amigos de las redes sociales hoy día primero de marzo acá estamos por la tarde día miércoles pues un deber pues sentirse comprometido con los amigos de las redes sociales para que puedan observar algo muy agradable unas seis novillas muy bonitas con buenas condiciones para echarles un buen toro novillas de buena oreja aquí pueden observar y les voy a poner las cámaras despacio miren esta novillona lindo brasil josca buena novia aquí estamos cerquita de ellas enfocándolas de cerquita vean esa muñecona esa es la más pequeña pero es la más agradable para mí donde he puesto bastante esa está abreñada cuatro meses tiene esa guira espero que les guste recuerde al 76 21 89 63 así es que miren esa belleza muy bonita muy bonita muy bonita aquí va a pasar una por una mire 1 2 2 2 3 4 5 5 6 miren que chulada que chulada de oreja que chulada de oreja